Muy buenas, aquí estamos otra vez en Mass Effect y vamos a continuar. Y ahora tengo una duda, no sé a dónde ir porque no sé si ir a la Ciudadela, esa persona que me llamó y me dijo, tengo información, pero es que la Ciudadela es enorme y no sé si la voy a encontrar porque no sé quién es, o ir al cúmulo de Artemis Tau porque son cuatro putos planetas y no sé cuál es el correcto, aquí. Vale, Ciudadela. No, pero... hostia, qué dao. Le da que me la pasara, ¿no? Ah, comunicaciones, vale. Es el consejo, son los jefazos, jefazos. A ver qué quieren. Comandante Shepard, hemos recibido información que puede ser crítica a tu misión contra la Saren. Voy a tomar toda la ayuda que puedo recibir. Hemos recibido un mensaje urgentemente de uno de nuestros regimientos de infiltración en la Traverse. Una infiltración. Algo de esta ficción, pero bueno, sí. Hemos actualmente varios unidades de infiltración escatadas durante las regiones de la Ciudadela. Esta particular unidad estaba grabando intel en Saren. ¿Qué encontraron? Entonces... Planeta Vesmir. Vale, pues ahí. Vamos. El consejo prefiere no estar involucrado en las actividades específicas de Spectre. Solo queremos que estén conscientes de todas tus opciones, incluida Vermeer. Buena suerte, Comandante Shepard. Te mantendremos adviestos si aprendamos algo más. Hostia, pero ahora no sé si irá a Virmir o a... A... Vamos... Es que claro, o sea, ahora no sé... Cuál de los dos sitios ir, porque en Artemis Tau hay alguien que me pueda ayudar, un aliado a mayores... Creo... Comandante, urgente mensaje de la Comandante Allianz que viene. Voy a bajar a 3. Shepard, esto es Admiral Hackett de la Comandante Allianz. Tenemos una situación aquí y tú eres el único que te puede ayudar. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Qué necesitas, Admiral? Hay un campo de entrenamiento de Allianz donde testamos armas y tecnología en las simulaciones de fuego live. Una de las VI que usamos para simular las tácticas enemigos en las driles... No es más respondiendo a nuestras comandantes sobre la abierta. Se ha ido roguo. ¿Cuántas causas hasta ahora? 17 marinas fueron matadas en los ejercicios de simulación. ¡Hostia! Antes de que se acercara lo que sucedió. Es cuando contamos a ti. El apoyo de VI es crítico a nuestra sucesión militar. Ellos procesan miles de reportes de estatus y reaccionan en nanosecondes. No hay un humano puede hacer eso. Pero, como avanzado como esta cosa es, la estrategia militar es todavía solo un VI. No es consciente. Y se ha completamente disempleado por muchas redes. Es donde vas a entrar. Necesitamos que te encuentres el camino a través de la base de VI de la Corte. Y manualmente disablirlo. ¿No puedes disablirlo remotamente? Nosotros no estamos respondiendo. La VI opera en una red cerrada. No puede afectar ningún sistema externo. Joder, macho. Ahora ya tengo tres opciones, creo. Porque esto no sé dónde es. Pero el damage del facility sería catastrófico. Preferíamos que tener a alguien que se deshace el Corte. ¿Quién como tú? Sé que Spectre ha contestado el cáncer, pero tú aún eres humano. Tú aún eres parte de la militares de Alianza. Y ahora mismo necesitamos. La V.I. controla todas las habilidades, armas, drones y defensas automáticas. Eres el único que puede aportar a Sáenz Shepard. Buena suerte. Comandante, estoy grabando un signo de la superficie de la planeta. Se ve como un becón automático. Bueno, no ha ido muy mal con el otro equipo, ¿no? Vamos a... ...probar con los mismos. A ver qué tal. Hay que tener cuidado con los meteoritos. Sí, ah, vale, que nos tiran en plan... ¡Sí, nos tiran en plan de ole! No podemos aparcar, muy bien. Logro. Vale, WTF. ¡Que voy! ¡Que coño! WTF. Esta mierda está custodiando eso. Bueno, ¿te lo cargas ya o qué? Me recuerda... Ah, digo, no está muerto, eh. Me recuerda a Stygian, tío, del... ...Dark Shider. Hostia, que cae. Vale, WTF. WTF... ... 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 Ruinas, proteanas Será aquí Digo yo Todo esto para encontrar al puto aliado Me cago en todo Más vale que sea útil Si no, le metes ¿Qué coño? Tampoco, tampoco aterriza En serio Pues nada Oh dios mío, esta es la música de la Toriana Realmente strange, como off the damn charts It looks like it's coming from an underground complex A few clicks away from the drop zone Ah, vale Mierda Oye, estos putos Hola, más putos, venga ¿Qué dices? ¿Pero a qué nos vamos a enfrentar? Cubrirme, por favor Voy a hacer una cosa Ah, mierda, no puede Cago en Ah, mierda, no puede Geriberto No te decía Lo de muerte de una puta vez Se lo decía Bueno, primera muerte en Mass Effect Última partida guardada No te decía No te decía No te la decían ¿Cuándo he guardado por la ultima vez? Hostia, todo el puto camino Es que aparte de esa carta del puto juego Es un juego, 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 es un juego ¿Qué? ¡Deja de violarme! ¿Qué coño? No puedo conducir No puedo conducir Esto no me hace ni puta gracia No puedo conducir Voy a hacer una elimpsis porque esto va a tardar Esto va a tardar ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no ¿Qué haces? Dios, gracias Ahora sí, elipsis Por fin Joder Bueno, pues aquí volvemos donde estábamos Llevo casi otra puta hora grabando Y no quiero que se toma Que se coja por costumbre el juego Que hay nunca una hora por capítulo Lo dejo en los 20 minutos No Estaba en un planeta haciendo nada Porque he estado haciendo nada en un planeta Mirando porque no sabía si había que ir por ahí o no Y no, era una puta Una basura Muy bien Y ahora Muy bien Con todas las habilidades Ahí di que sí Muy bien Aquí ya Las pistolas Ya estoy muerto prácticamente Muy bien Si alguien me cura se lo agradecería ¿Sabéis? No pasa nada Podéis curarme y tal Si alguien me cura nada Como que no le van a este ¿Sabes? Vale, a él Vamos, 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 vamos Sí Queda algún hijo puta más Espera Guarda, guarda Porque si no, eh Si no Si no Fiesta Y esta música me da mal rollo Y no tengo mapas Por lo que hay enemigos Efectivamente Creo que hemos conseguido, commander Más abajo Más abajo Ah, vale Qué cosa Oh, 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 oh Oh Bueno Esto nunca lo hagáis En caso de que un ascensor se joda Nunca salgáis en plan de Vengan fiesta Viva Viva yo Porque posiblemente Muráis O acabéis mal Chicos ¿Puedes escucharme ahí? Estoy caída Necesito ayuda ¿Estás? ¿Estás real? Oh, no No seas estúpido Liara Los humanos no vienen aquí Estás alucinando Y hablando conmigo Oh, Dios Voy a morir aquí No seas reales 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 Mi nombre es Shepard El Oficio de Tacticas y Recon Me envió ¿Un espectro? Ha, eso es bueno ¿Qué más te voy a caer? Robb Un espectro de proteger Sí Perfecto Comfortante Bueno No sé cuándo te voy a llevar aquí la pobre para estar en tanta desesperación Si eres un espectro de mí, encuentre un modo de salirme No sé cuándo te voy a caer ¿Cómo acabaste allí? Ah, sí La figura de mi imaginación me quiere reaccionar mis pasos Vea si puedo descubrir dónde vas Voy a buscar las ruedas Cuando el abrazo apareció, me salí aquí donde activé las defensas Las bolas de bonita pueden proteger Cuando se fuiste ayer, tenía que haber presionado algo que no tenía pensamiento Estaba encontrada aquí Tenés que huyacarme, por favor ¿Tienes sugerencias sobre cómo podemos ayudar? Por supuesto, ¿qué bueno es una hallucinación si no ofrece una esperanza falsa? ¡Oh Dios mío! Escucha, si eres real, encontre algún modo de pasar el barrio, encontre algún modo de lidiar con el G.E.F. Entonces, usa el panel de control para liberarme. Si no eres real, dejame sola, estoy cansada de hablar conmigo. ¡Espera, introducir código! ¡Pero me sé el código! ¡Hola, hola, hola! Modus in gold... ¡Ah! ¿Eso no es un G.E.F., no? No, es una lámpara. ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Derecha! ¡Arriba, arriba, derecha! ¡Arriba, arriba, derecha! Izquierda Arriba, arriba Derecha, izquierda Supongo que habría... Sí, ya está ¿Qué coño he hecho? Ah, vale Supongo que habría otra forma de averiguarlo Pero bueno, ha salido bien ¿Por qué no es muy bien que por ahí? Bueno Prueba y error, ¿no? Es mi vida, es el día a día a mí Así que bueno, oye, ¿qué pasa? No os quejéis, ¿eh? No, 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 no No se me quejen por ahí Coño Bueno, ya llevo una hora de grabación Ya así entera, en plan De esta modo Jesucristo Sí, bueno, era cosa nuestra Bueno, tronos, no, explosión Usamos el láser de minería para desplazarlo ¿Puedes desplazarlo? ¿Estás real, ¿no? ¿Por la deuda? ¿Estás real? Sí Eh, perdón, me lo siento Pensaba que estabas una hallucinación Pensaba que estaba nerviosa Estoy nerviosa. Por favor, me salga de aquí, antes de que más Geth aparezca. ¿Tienes idea de cómo llegamos de este lugar? Hay un elevador en el centro de la torre. Al menos, creo que es un elevador. Debería llevarnos de aquí. ¡Vamos! No puedo creer todo esto. ¿Por qué la Geth viene después de mí? ¿Crees que Benezia es su madre? ¡Ay! Fíjate rápido, experta. El conduit, pero no lo sé. ¿Qué diablos era eso? Estas ruines no están estables. El láser de minería debe haber causado un evento seismico. Tenemos que acelerar. Todo el lugar está caving in. ¡Joker! ¡Para la norma de la aeropuja y conecte en mi señal! ¡A la doble, señor! Comandante II, seguro y listo. ETA, 8 minutos. Tenemos que ir a ser cerca. Lo iba a guardar ya después de la conversación Pero parece que no Vaya por Dios Que hay visita ¿Quién coño eres tú? ¿Al de mi nave? No, no creo Mata a este cabrón Trabaja para los 10 Me gusta tu actitud Vale, dos fuera Darrof, podrías hacer algo en vez de quedartele mirando, eh Nada, comento ¿Quién os está disparando? ¿A qué disparáis? Me estoy perdiendo ¿Qué estáis haciendo? Ha sido un momento que no, no sabía muy bien ¿Por qué hay algo que no? ¿La nave de Saren? ¿Es el ruido tal o no? El llamado Soberano Eramos cuatro, hemos salido tres ¿Quién se ha quedado adentro? Éramos cuatro. Hemos salido tres. ¿Hola? Tienes que cerrar, comandante. En diez más segundos habríamos estado nadando en el solfuro. La Normandía no está equipada para desplazarse y explotar los volcánicos. Ellos tendrán a frotar nuestros sensores y derretir el caja. Solo por referencia futura. Me encanta el Joker. Ambos, Joker. ¿Cómo que son? Creo que ha ganado el derecho a un par de malas cosas. Lo veo. Debe ser una cosa humana. No tengo mucha experiencia en lidiar con tu especie, comandante. Pero estoy agradecida a ti. Hace salvado mi vida ahí. Y no solo de los volcánicos. Esos guerras me hubieran matado o me llevaron a Seren. ¿Qué quiere Seren con ti? ¿Sabes algo sobre el conduit? Solo que fue conectado con la extinción de la Prothean. Esa es mi área real de la experiencia. He pasado los últimos 50 años intentando descubrir lo que les ha pasado. ¿Cuántos años eres? Me odio admitirlo, pero solo soy 106. ¡Solo! Espero que se vea tan bien cuando soy tu edad. ¿Y qué has descubierto? ¿Qué es lo que se vea tan interesante? Lo que es interesante es lo que no me ha pasado. Hay muy poca evidencia de los Protheans. Y incluso menos que podría explicar por qué desaparecieron. Es casi como si alguien no quería el misterio resolvido. Es como si alguien vino después de que los Protheans se salieron y se limpió la galaxia. Saren, supongo. Pero aquí es la increíble parte. En cuanto a mis descubrimientos, los Protheans no eran la primera civilización galáctica para misteriosamente desaparecer. Este ciclo comenzó mucho antes de ellos. ¿Qué ciclo? ¿Qué estás hablando? La galaxia se construyó en un ciclo de extinción. Cada vez que una gran civilización se levanta, es de repente inviolvamente se desplazó. Solo ruedas sobrevive. Los Protheans se levantaron de un mundo único hasta que su imperio se expandiera toda la galaxia. Pero incluso ellos se desplazaron a la cima en los restos de los que vinieron antes. Suas mejores logros, los relays de la masa y la citadel, son la tecnología de los que vinieron antes. Y luego, como todas las otras civilizaciones olvidadas durante la historia galáctica, los Protheans desaparecieron. Yo he dedicado mi vida a descubrir por qué. Están desplazados por una ruta de máquinas sentientes. Los Reapers. Los... Los Reapers. Pero nunca he oído de él. ¿Cómo sabes esto? ¿Qué evidencia tienes? Hay un batón de batón en Eden Prime. Hacen una visión en mi cerebro. Aún intento cerrar lo que significa. ¿Un batón? ¿Están en un punto de imagen random, incluso después ya obtengo la cifra. ¿La cifra? Un poco de discusión, Monbo Jumbo. Esa cosa que ayudara a pensar en un comandante como un Prothean. No sé si funcionó, pero... El cifre alteró mi percepción de las visiones, pero es sutil, aún no puedo hacer sentido de lo que estoy viendo. Y esto fue algo que algo de sentido lo hizo. Comandante, con tus permisiones, me gustaría probar algo. Estas atrapadas por el becón, las visiones están cerradas dentro de tu mente. Una de mis personas te dio una comprensión más profunda de las visiones, pero aún no puedes poner todas las piezas del puzzle juntos. Puedo ayudarte. ¿Qué tienes en mente? Como el Asari que te dio el cifre, puedo unir mi consciencia con tu. Quizás mi conocimiento de los protes te ayudará a clarificar la visión. ¡Para la cámara! Reláxate, Mastro. Y abrí la eternidad. Eso fue increíble. Todo este tiempo, toda mi investigación, pero... Nunca he sueñado. Lo siento. Como un mal viaje de Trippy, porque vamos... Intento. Eres un maravilloso poderoso, comandante. Lo que has estado, lo que has visto, hubiera destruido una mente menos. Vamos, llegue al punto. ¿Qué te viste? El becón en Eden Prime debe haber sido maldito. Las grandes partes de la visión están desaparecidas. El dato que se ha transferido a la mente de la comandante es incompleto. Esto no tiene... Esto no tiene sentido. Ah, vale. Ah, vale. Vale. Bueno, vale. Bienvenido a Borto. Aborto, bienvenida a Borto. ¡Qué desfea! Bienvenida a Borto. No, por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que comiste o dormiste? Doctor Chakras debería tomar un vistazo. Probablemente es solo una desfección mental. Enfimado con el shock de descubrir la verdad de la prociencia. No tengo tiempo para procesar todo esto. Aún no podía durar el examen de un profesional mediano. Me dará la oportunidad de pensar las cosas. ¿Estamos terminados aquí, comandante? Sí, de vuelta. Vete a ver al doctor. Los demás de ustedes. Dismichado. No hay un informe de la bronca, comandante. ¿Quieres que te apagárselo a través del consejo? Sí. Apagárselo a través, Joker. Siguiendo el link ahora, comandante. El consejo del consejo. No sé, no sé. ¡Pero cállate! ¡No lo respondas así! ¡Cállate! ¡Gilipollas! ¡Pero eres tonto! ¿Por qué le hablas así? No lo destruí por motivación propia. Siempre sé que habría el mismo, ahora que lo pienso. En el otro episodio dije... En el otro episodio dije que siempre cabreado uno distinto, pero no, siempre cabreado el mismo. El puto turiano ese. ¡Qué mala hostia tiene, de verdad! ¡Joder! Bueno, pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí, porque esto ya es largo de cojones. Voy a guardar. Muy bien. Y ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar un día más... Un día más aquí con nosotros. Y bueno, llevo, pues nada, pues una hora y cuarto grabando. Pues muy normal todo. Muchísimas gracias. Ya. Ya.